Hola, mi nombre es Perián Quiroz, número de cédula 1181908013 y este es el video presentación de la tarea para fundamentos de programación web En esta tarea nos tocó hacer este programa sencillo donde nada más tenemos el web API No hay ninguna conexión con SQL por lo que todos los datos se manejan directamente desde clase de memoria Aquí como antes tengo variables estáticas como las listas en donde voy a guardar todos los datos y estos contadores que van a ser utilizados para poder asignar las ideas de forma automática Para este proyecto decidí usar cuatro clases pero son dos métodos, nada más, son dos modelos Digamos, sería bebida, bebida UI, tipo bebida y tipo UI Estos dos, los UI, que hacen referencia a interfase de usuario Muestran nada más información que voy a mostrar en el API Como sería la descripción, el tamaño y el país de origen en el caso de las bebidas Ya que al ID será agregado automáticamente por la aplicación en data Y no hace falta que el usuario escriba el ID porque no se va a tomar en cuenta Lo mismo con los tipos Solamente necesito saber la descripción Todo lo que sería el ID El ID de la bebida Lo hago de otra forma, no directamente mostrándolo Según estos esquemas Aquí tengo los controladores En el caso de la bebida es muy simple, nada más para mostrar, obtener y agregar una bebida En tipo de bebidas tenemos lo mismo Pero podemos editar y eliminar las bebidas Voy a darle a completar Para mostrar como funciona el proyecto según las tareas que tenemos que cumplir Lo primero que hay que hacer es crear tres tipos de bebidas En este caso, como no me quedo del todo claro Voy a crear una bebida que sea cola El tamaño voy a poner aquí de 500 litros Y cualquier país, esta va a ser de México Que supone que en cada país sabe distinto Voy a poner aquí también el mismo Panta, lo mismo aquí Pero vamos a poner la idea de Costa Rica Y para terminar, uno que yo creo que es lo que más se acopla A la idea original del proyecto que sería UBA Voy a crear, vamos a ver acá Y aquí podemos ver las tres bebidas que ya he creado Cola, Panta y UBA Vamos a ir a tipo bebida Y desde aquí, bueno si necesitamos acceder a uno Acá uno Nos va a decir que no hay ningún tipo de bebida registrada Lo manda el error Vamos a agregar En el caso de, por ejemplo, creo que es el 3 Vamos a agregar Para el fresco de uva Que sea Graciosa Graciosa Natural Alcohólica Bebidas Entonces ya aquí tendríamos actualizado Gaseosa Natural Y alcohólicas Para la uva Me parece que esta es la idea original Que se quiere que se haga También por si acaso Vamos a tener esta otra idea Que en el concepto La idea al final es la misma Sería Para la Coca-Cola Vamos a agregarle un acero De un tipo De Coca-Cola Y para la Fanta Lo mismo Vamos a agregarle una Una naranja La naranja Ahí está Entonces ya si voy a qué tipo de bebidas Puedo ver El cero Para la Coca-Cola Puedo ver Dos Naranja Para la Fanta Y los tres tipos de bebidas Que agregué Para la Uva El próximo paso sería eliminarlos Pero antes de eliminar Voy a editar No sé Voy a editar La Coca-Cola La que tenemos Que sería Vamos a ver El ID4 4 Y en lugar de ser cero Vamos a poner que es una original Se hizo el cambio Podemos ver aquí Le digo Uno Sale original Y aquí también Si vemos desde Desde bebidas Ya sale que es original Se ha modificado El tipo de la bebida También Y Deseo borrarlas Puedo elegir Por ejemplo Vamos a borrar las tres bebidas De uva Hemos Tres Uno Vamos a tenerlo aquí abierto Para ver Ya El uno sería Gaseosa Elimina Vamos a ver Cómo se elimina Ahí está Queda natural y alcohólica Borramos Natural Ahí está Y borramos Alcohólica Entonces ya aquí dejamos Nada más A la uva Sin ningún tipo Y Ya está Esa sería La tarea Muchas gracias 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 por ver el video